Esto mismo se puede decir de otros sitios que son los más afectados por la pandemia. En el caso de Villahermosa, igual ya estamos cerca estos días, la semana que viene, de llegar a la parte más crítica y va a empezar el descenso. Esto en Villahermosa, en Cancún igual, ya afortunadamente. Si ven este día, que es el día primero de mayo, aquí ya está abajo, incluso abajo de la proyección más conveniente. Ni siquiera la media, sino ya abajo de la más favorable de las proyecciones. Y ya va a empezar, en el caso de Cancún, a bajar, a descender. Luego, de los otros sitios difíciles, Culiacán, lo mismo. Aquí no ha llegado todavía a la parte promedio, pero vamos relativamente bien. Lo mismo, en el caso de Culiacán y Tijuana, también ya se empieza a contemplar la posibilidad de descenso. Y no hemos llegado a la media proyectada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!